Tu Zona E se encuentra en el Parque Natural del Soto para mostrarles uno de los mejores lugares para pasar una tarde de verano en Móstol. Este parque natural consta de 44 hectáreas para uso y disfrute de las personas. Con un sinfín de espacios verdes, el Soto es uno de los lugares más emblemáticos del municipio. El lago es el elemento más característico de este parque ya que alberga numerosas especies animales y en torno a él se extiende una de las mayores esplanadas de césped. Es un sitio bastante amplio donde los niños no tienen ningún peligro. Pueden jugar porque les encanta jugar al fútbol. Hay un verde, que eso también es fundamental, y es un sitio muy acogedor. Su gran tamaño y la diversidad animal y arbórea hacen de este parque un perfecto lugar para hacer deporte o pasar una agradable tarde veraniega. ¡Gracias!